Ok. Bienvenidos a la segunda temporada de Dame un Consejo. Les recuerdo como siempre que nosotros tenemos, nos queda tres iPhone de la temporada anterior, nos queda unos AirPod y un iPhone, perdón, unos Apple Watch, y también ahora se sumaron 500 dólares para cinco ganadores. Nuestro invitado del día de hoy, bueno, tenemos dos invitados, pero nuestro invitado principal me va a decir un número de me gusta ahorita y ese número lo vamos a sacar para los seis videos, el ganador. Así que ya saben, el que quiere ganar simplemente tiene que darle me gusta y comentar y si quieren compartan el video. La verdad que hoy tenemos un contenido bastante interesante, tenemos unas cuantas notas de voz de situaciones que nos han mandado por WhatsApp y por Instagram, pero antes de todo introducir a mis compañeros, hoy tenemos al moreno venezolano. Saludo a mi mamá que me está mirando. Y no puedo, yo no puedo. Como les dije, íbamos a comenzar a traer invitados al segmento y por supuesto, nuestra bella compañera hoy. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Está bonita esa. Sí, no, no, es un producto. Es de lo de nosotros, de allá. Ah. Sí, 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 del sur. Es de Sorana. Es como exótica, como está bien. Sí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pasó algo curioso y gracioso y quiero consultarlo con usted. Bueno, acontece que mi esposo y yo teníamos seis años juntos, pero hace seis meses nos separamos. Tenemos una niña, él es pretamista, y me estaba pasando 10 mil pesos mensuales. Una amiga mía me dijo que era poco y que le pusiera una pensión para que me diera entre 15 a 20 mil pesos, por los gastos son muchos de la niña, a los que acudí a la fiscalía y me pusieron 3 mil pesos. Está bien ahí. Ahora no sé si pedirle perdón para que me siga dando los 10 mil pesos. Usted sabe que 3 mil pesos no da para nada. Bueno. Ella fue por lana y salió tranquilada. Yo, yo estoy mala, de verdad. Ella fue por lana y salió tranquilada, y todo fue por culpa de la amiga, porque... Mira, ¿cómo te explica, señores? Yo te voy a decir algo. Cuando un hombre se deja de una mujer, ¿verdad? Pero no pierde compromiso con su familia. Se deja quieto. Pues, ¿verdad? No, y más con esa mensualidad de 10 mil pesos, porque en la actualidad... Yo con 10 mil pesos me voy para Dubái, con 10 mil. Pero es que en la actualidad lo que se da son 3 mil 500 pesos. A ver, amiga, ¿cómo usted va a ir a la fiscalía? Digo, porque 10 mil pesos, eso es mucho. Son 3 mil 500 pesos. Yo no sé por qué yo no tengo hijos, nunca paga la manutención. Yo tampoco tengo, pero tengo más o menos conocimiento. Yo tengo uno, del coro de Chayán, pero el mío... ¿Y cuánto te paga? No, ese vive de la casa, yo no... Oh, ya. Mira, tú sabes que hablando conscientemente, a la Biblia dice que hubo un joven que era rey, porque el papá murió. Entonces, antes del papá murió, dijo, escucha a los ancianos que tienen experiencia. Entonces, el joven, cuando escuchó a los ancianos, no le hizo caso. Y buscó consejo entre los jóvenes sin experiencia y perdió el reino. A veces, la persona se rodea de gente que realmente no le conviene o que tiene una percepción de la vida ajena. Sí. Y en base al diagnóstico que esa persona da, ellos llevan a cabo y por eso se jode. Entonces, mamón, habla con tu marido. Ex, ajá. Con tu marido, dile, papi, tú sabes, uno se pone rojo. Es verdad, tú sabes, un muchacho de los 3,500 pesos, pero los 3,500 pesos es cuando yo voy al salón. Yo le aconsejo a ella realmente que hable con ese papi rico y que le dé un consejito. ¿Cómo tú sabes que está rico, chivilica? Porque tiene que ser hombre y si ese hombre está rico. Ah. Sí, entonces, amor, pídeme perdón a tu papi para que te perdone y te vuelva los 10,000 K porque de verdad está cabrona la vida para 3,500 pesos. Coño, tú pasas de 10,000 a 3,000. Se va a bajar, mamón. Vamos, espérate, vamos a hacer una cosa. 3,000 pesos visual. Sí. Vamos a hacer una compra a 3,000 K para que lleguen los 30 meses. Es 10 fundes de pan. ¿10 fundes de pan? No, por ese niño de King Kong. Y dos botellones de agua, ¿no? Ya, ellos se fueron ahí. Ah, ¿cómo que cuánto cuesta el pan? Yo desconozco porque yo compro panes. ¿Un pan cuesta 10 pesos? ¿Un pan cuesta 10 pesos? Así es. Mira, el diabro, la última vez yo comprando pan. A un peso, ¿verdad? No. Cinco. No, no. Estaba a siete. ¿A siete pesos? A siete pesos. Ajá. Hace como tres días. Parece que ando está lo que compro. A ver, oye. Este mundo está cabrón. Yo lo que le aconsejo a ella, bueno, al tipo, si ve este video, Joel, le doy los 3,000 aunque sea por dos meses, conscientemente después le doy aunque sea ocho o diez. Como para ponerla de castigo. Tú sabes también lo que pasa, que cuando viene a ver, ya nada más veía los 10,000 pesos y veía que la prestamista, pero tu prestamista tiene nómina, tiene gente. Sí, tiene gente y pasa trabajo. La prestamista no imagina el sacrificio de la CIA y él con su dolor al ver que lo que está llevando a cabo no se está haciendo valorado, ¿verdad? Sí. Porque tal vez terminamos. Si él tiene la economía para pagar 10,000 pesos mensuales, puede apelar a la custodia. Sí. Puede pagar 5,000 pesos a una nana. Sí. Una guardería, tener su niña. Prefieres tú disfrutar a tu niña, ¿verdad? Te doy dinero para que lo disfrutes con ella. Entonces, ¿tú quieres más? Agarra 3,500 pesos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo hablando como mujer, nosotras somos egoístas. O sea, y me incluyo porque... Eso es el final. Espérate, somos egoístas y mientras más hay y mientras más vemos, más queremos. Y yo no voy a permitir que tú, ejemplo, que eres el papá de mi hija, compártelo tuyo con otra chica. No, papi lindo, compártelo conmigo porque yo soy la que soy la mamá de tu hija. Cuesta yo no me bebo romo, cuesta. De la que más vemos, más quiero... Ay, que tú quieres. A mí nadie me va a secar, de que quiero... No, la vida es así, la vida es así. Mientras más uno ve, más uno quiere y listo. Pero independientemente de que tú seas así, eso no es una excusa. No, 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 para nada. Si tú eres... ¿Cómo te explicas? Si tú eres una persona pedante, si tu personalidad es un problema... Sí. No me digas, yo soy así. Pues tú eres así, que te mantiene tu mamá y quédate para allá. O ponte a trabajar, mamita. Porque las cosas son como son. Sí, sí, sí. Ya, tú es cierto, tienes razón. Entonces, independientemente de que la mujer sea así, hay que ser consciente. Y también los 3.500 pesos. Coño, tiene edad de 2.000, ¿no? Bueno, mi reflexión final sobre este tema, a la chica, yo espero que tú hayas aprendido que no todos los consejos se cogen ni de todas las personas. Hay mucha gente que le encanta mandar en el dinero ajeno y normalmente las personas siempre tienen la solución para cualquier problema que tú les presentes, siempre y cuando no son ellos que tengan el problema. En Dominicana hay un dicho que dice, desde fuera todas las personas tienen la jugada perfecta. Si tú estás jugando dominó, alguien dice, wow, pudiste haber puesto tal ficha y ya hubieses ganado. Claro, pendejo, no eres tú quien estás jugando. Por lo que deja de llevarte de consejos. O sea, claro, hay que llevarse de consejos, pero no de todas las personas. En cuanto a tu esposo, a tu ex esposo, perdón, lo que puedes hacer es lo siguiente. Ustedes duraron seis años juntos. Tú lo conoces, conoces su temperamento, sabes sus mañas. Lo que puedes hacer con ese señor es lo siguiente. A partir de ahora, cuando él va a la casa a visitar a la niña, le vas a hacer su comidita, lo que a él le gusta y un juguito, juguito que a él le gusta. Se lo das tranquilo como la que no quiere la cosa. Haces eso unos cinco o seis veces y en un momento tranquilo tú le cuentas lo que pasó y le dices que si a él le nace, porque ya la justicia dijo lo que a él le toca, que si a él le nace, que te dé, aunque sea la mitad de lo que te daba antes, pero que te dé un poquito más porque, oye, estamos viviendo una infracción, una etapa de recesión. Él debe saber que tres mil pesos, que son como cincuenta dólares, mensual para una niña no da para nada. Por lo que, que si él puede que te dé algo más. Obviamente con el trato que tú has tenido con él en los últimos dos meses, él lo va a pensar. Tú lo conoces. Además, si él te estaba pasando diez mil, es porque él puede pasarte diez mil. Por lo que como un buen padre, creo que va a acceder. Y medita. Quienes son tus amigos, quienes son tus amigas, y no te lleve del consejo de todo el mundo. No todos los consejos se cogen, caramba. ¡Honchole!